¿Qué es el presíncope? Se da debido a una hipoperfusión cerebral transitoria, debido a una caída en la presión arterial y esta puede deberse a dos mecanismos, ya sea a una disminución de la resistencia vascular periférica por vasodilatación o una disminución del gasto cardíaco. Tenemos tres tipos de síncopes, que son el síncope reflejo o neuromediado, el síncope por hipotensión ortoestática y el síncope cardíaco. El síncope reflejo o neuromediado, en este síncope intervienen los dos mecanismos, ya sea la caída en la resistencia vascular periférica por vasodilatación, como la disminución del gasto cardíaco en general por bradicardias. En el síncope por hipotensión ortoestática también intervienen los dos mecanismos, la vasodilatación y la disminución del gasto cardíaco, ya sea por bradicardia o porque las frecuencias cardíacas no aumentan como debería ante el cambio del cubito. Mientras que el tercer tipo de síncope, que es el síncope cardíaco, aquí el único mecanismo involucrado es una disminución del gasto cardíaco. Esto puede verse, por ejemplo, en arritmias, ya sea ataque arritmias o bradiarritmias, que disminuye el gasto cardíaco, o en biocardiopatías estructurales, como pueden ser la estenosis aórtica severa, donde el gasto cardíaco está disminuido y el paciente puede presentar síncopes en estenosis aórticas avanzadas. El síncope por hipotensión ortoestática es el segundo en frecuencia, puede darse, por ejemplo, en enfermedades que afecten el sistema nervioso autónomo, como son, por ejemplo, la diabetes o pacientes con enfermedad, por ejemplo, parkinsoniana, pueden tener alteraciones que los lleven a hipotensión ortoestática y síncope asociado. También este síncope puede darse por abortización de drogas. Habitualmente, en general, son pacientes que usan medicación hipotensora, o sea, cualquier antihipertensivo, pero sobre todo los beta bloqueantes y los diuréticos son las drogas que más están asociadas al síncope por hipotensión ortoestática. Y después, cualquier estado hipovolémico, como sea un cuadro de gastroenteritis con vómitos y diarrea abundante, o cualquier cuadro de sangrado activo, como una hemorragia ejecutiva, puede presentarse con un cuadro de síncope por hipotensión ortoestática asociada. El síncope reflejo o neuromediado es, por lejos, el síncope más frecuente. Tenemos dentro de este tipo de síncope varios subtipos. El síncope reflejo neuromediado vasofagal es uno de los más frecuentes. Se da cuando tenemos previo al síncope ciertos síntomas prodrómicos que son bien característicos, como son la sensación de calor realizado, la sudoración profusa, sensación de mareo, náuseas y o vómitos. Puede haber también visión borrosa o destellos luminosos que presentan el síncope. Este síncope es muy frecuente, por ejemplo, que se dé mujeres jóvenes, característicamente, por ejemplo, después de haber estado mucho tiempo paradas en un lugar caluroso. Puede ser una situación como de viajar el subte, por ejemplo, en pleno grado. Estas pacientes tienen estos pródromos vasogales que le anticipan el síncope y frecuentemente son síncopes recurrentes ante situaciones similares. Después tenemos dentro de los síncopes neuromediados el síncope situacional, que se da ante situaciones específicas, como tos intensa, situaciones de emicción o defecación, ante emociones fuertes. Y también se puede dar en situación posprandeada, o sea, después de una comida copiosa, por ejemplo. Después tenemos el tercer tipo de síncope dentro de los síncopes neuromediados o reflejos. Es por hipersensibilidad del seno carotidio. Se da característicamente en pacientes mayores de 40 años cuando estimulamos la zona del seno carotidio. Entonces, situaciones como afeitarse, usar una corbata ajustada, usar una gargantilla o un collar ajustado de una mujer o ciertos movimientos de rotación del cuello pueden desencadenarlo. El síncope cardíaco es la causa menos frecuente del síncope, pero la causa más grave. Dentro de ellos puede ser de causa ritmogénica. Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias pueden generar un síncope cardíaco. O alguna causa que obstruya la salida del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, como puede ser una estenosis aórtica grave, una estenosis mitral, un taponamiento cardíaco, un trombonismo de pulmón. O algunas miocardiopatías, como sea isquémica, dilatada, miocardiopatía hipertrófica, que por distintas causas, a veces por arritmias o también a su vez por obstrucción o disminución del volumen minuto, pueden provocar síncope de origen cardíaco. En este síncope lo característico es el relato del paciente o de una tercera persona que vio el episodio sincopal. Característicamente, este paciente lo que va a contar es que tuvo el episodio de síncope o desmayo ante el cambio de cúbito. El paciente se paró en el medio de la noche, se levantó, después de haber estado bastante tiempo acostado o desde la posición de sentado y en ese momento tuve el episodio sincopal. Característicamente son pacientes mayores, son pacientes ancianos, sobre todo los pacientes que están polimedicados y que toman varios medicamentos antihipertensivos. Y estos pacientes pueden presentar hipotensión ortostática al examen físico, o sea, caída de la presión arterial sistólica, más de 20 milímetros de mercurio ante el cambio de posición. A veces los pacientes pueden reproducir el síncope cuando hacemos la maniobra para medición de si tiene o no hipotensión ortostática del paciente y a veces solamente podemos encontrar que el paciente tiene una caída de tensión arterial con más de 20 milímetros de mercurio, de la sistólica ante el cambio de posición, pero no reproduce el síncope. En estos casos va a depender del contexto clínico y de descartar otras causas para adjudicarle o no la hipotensión ortostática como causante del síncope que tuvo el paciente. Dentro del interrogatorio es muy importante preguntar acerca de la enfermedad actual, cómo fue el episodio, en qué circunstancias se herió, si tuvo pródromos o no, si tuvo dolor de pecho previo al episodio, si tuvo palpitaciones previo al episodio, sobre los antecedentes personales, si este episodio de síncope que estuvo es el primero que tiene en su vida o si lo tiene frecuentemente, si es una persona joven, por ejemplo, y tiene frecuentemente ante la misma sustancia, por ejemplo, siempre que está en lugares calurosos, con mucha gente, suele tener episodios sincopales, lo más probable es que sea un síncope vasodal, por ejemplo, y que sea de bajo riesgo. En cambio, si es un síncope que aparece por primera vez en una persona más de 50 años, sobre todo si no tuvo pródromos que antecedieron al síncope, es mucho más probable que sea un síncope cardiogénico o ritmogénico, por ejemplo, entonces va a ser un síncope de alto riesgo. También es importante en la interrogatoria de enfermedad actual, si alguien pudo ver el episodio o si incluso pudo grabar el episodio con un celular, porque muchas veces el paciente justamente pierde la conciencia y es difícil interrogarlo sobre el episodio, pero si alguien nos puede contar bien cómo fue la situación previa, cómo se desarrolló, cuánto tiempo duró, eso nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico de qué tipo de síncope tuvo el paciente. En sus resendencias familiares es muy importante saber si hay antecedentes de muerte súbita o infarto o arritmia, sobre todo antes de los 40 años, porque en ese caso nuestro paciente tendría mayor riesgo de tener un síncope cardiogénico o un síncope de alto riesgo. Bueno, dentro del examen físico vamos a evaluar, siempre empezamos por la medición de los signos vitales, vamos a incluir la medición de hipotensión ortostática para evaluación del síncope, vamos a hacer un examen obviamente general, vamos a evaluar si el paciente tiene soplos o no, que nos darían signos de, por ejemplo, una valvulopatía, que sea causa del síncope, vamos a evaluar si el paciente tiene alguna evidencia de daño neurológico, algún foco neurológico, como es obviamente una disatria, una parecia o una imparecia, que nos den alguna idea de que el síncope puede haber sido de origen neurológico, por ejemplo, y que en realidad no sea un síncope, como que lo que haya tenido el paciente haya sido un ACV, por ejemplo. Y después vamos a ir adentrarnos al examen físico según la particularidad de los síntomas que agregue el paciente. Por ejemplo, si el paciente estuvo con disnea, previo el episodio, vamos a hacer una apuntación respiratoria, o si el paciente estuvo con dolor abdominal o diarrea, vamos a hacer también una evaluación del abdomen en particular. El electrocardiograma tiene que estar siempre en todo paciente que haya tenido un cuadro sincopal, no se puede obviar. Es característica de la convulsión que el paciente se ponga rígido, o sea, tónico, inmediatamente cuando pierde la conciencia, también que tenga un movimiento de los ojos, o sea, un movimiento que deje la mirada fija hacia un costado, por ejemplo, que tenga mordedura de lengua, sobre todo mordedura del costado lateral de la lengua, y que tenga un estado posixtal, o sea, que el paciente tarde en recuperarse, que esté obnubilado, que no pueda responder adecuadamente, que no recuerde su nombre, no recuerde dónde esté, varios minutos, media hora o más, en recuperarse. Esto es característico de las convulsiones, no, sí, del síncope. El síncope puede tener algunos movimientos clónicos, pero siempre son posteriores a la caída de la pérdida de la conciencia, mientras que característicamente en la convulsión, el paciente pone tónico, o sea, rígido, y empieza con los movimientos tónico-clónicos al mismo tiempo que pierde el conocimiento. No es muy común que el accidente isquémico transitorio tenga curso con pérdida de la conciencia, ¿sí? En general, los pacientes que tienen un AIT, un accidente isquémico transitorio, lo característico es que tengan algún foco neurológico, por ejemplo, una plejía, un trastorno en el habla, pero no es común que tengan como característica pérdida de la conciencia o pérdida de la conciencia sola, ¿sí? Sin ningún otro signo neurológico. El único AIT que podría cursar con trastornos de la conciencia, en principio podría ser un AIT de afectación vértebro-bacilar, ¿sí? Pero sería también muy raro que no tenga otros síntomas neurológicos acompañados. Así que es raro este diagnóstico de diferencia, pero podría llegar a ser. Los síncopes que hayan cursado con un traumatismo cefalocraniano importante, por ejemplo, o sea, que haya tenido un daño asociado al episodio sincopal de forma importante, en general son de alto riesgo, más allá del episodio de la caída y el golpe que pudo haber tenido ese paciente, en particular son de alto riesgo, porque se piensa que ese paciente lo más probable es que no haya tenido pródromos, ¿sí? Y es más probable que sea un síncope arritmogénico, que es un síncope que no da aviso, que en un momento para el otro el paciente sin ningún síntoma previo, se descompensa, pierde la conciencia, y tiene el episodio sincopal. Gracias. Acá vemos una foto donde se está realizando el tilt test o camilla basculante. El procedimiento es que se la coloca al paciente en una camilla que está agarrado y se le pone a distintos ángulos, hasta 60, 80 grados, o sea, la posición de estar casi parado, y se monitorea la tensión arterial y la frecuencia cardíaca para ver si aparecen episodios de hipotensión significativa o de bradicaria significativa, o si el paciente reproduce el episodio sincopal. No es un tratamiento específico del síncope, sino que el tratamiento va a depender del tipo de síncope que tenga el paciente. Por ejemplo, el síncope reflejo o por hipotensión ortostática, que son por lejos los síncopes más frecuentes, en general son de etiología benigna. Entonces, lo más importante, por ejemplo, es que el paciente sepa, conozca de sus síntomas, sepa de sus pródromos, y entonces evite cualquier situación que la pueda poner en riesgo o evite situaciones que desencadenen el síncope. Si son pacientes, por ejemplo, que están polimedicados, revaluar si alguna medicación se puede quitar. Por ejemplo, si el paciente tiene varios antihipertensivos, quitar sobre todo los beta-blocantes y los diabéticos que en general son los que más están asociados al síncope, y o quitar cualquier otra medicación vaso-hilatadora que podría estar perpetuando los episodios de hipotensión ortostática, por ejemplo. Que el paciente tome, sobre todo en verano, abundante higesta de agua y sal, mientras que el paciente lo pueda hacer, que no tenga, por ejemplo, un antecedente de insuficiencia cardíaca. También se puede usar medias de compresión graduada que ayudan a tanto, o sea, los reflejos neuromediados como los episodios de hipotensión ortostática. Y se pueden hacer ciertos ejercicios, sobre todo cuando el paciente empieza a tener los síntomas progrómicos, como cruzar y descruzar las piernas, o contraer los músculos, por ejemplo, gemelares, que eso disminuye la probabilidad de tener un cuadro sincopal. En el síncope de origen cardíaco, el tratamiento puede depender de la enfermedad subreyacente. Por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad de brugada, o una mioparqueopatía hipertrópica, que lo predispone, o un holto en el cual se haya visto que tiene eventos de taquicardia ventricular sostenida, por ejemplo, o ha tenido episodios de muerte súbitas, o de fibrilación ventricular, en esos casos, lo más indicado es colocar un cardio de fibrilador implantable, que lo que va a hacer es que si detecta que el paciente tiene algún episodio de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, en ese contexto, le va a mandar una descarga, y va a evitar el episodio que va a acontecer, el episodio de muerte súbita o de cuadro sincopal. Si el paciente, la causa del síncope cardíaco es, por ejemplo, bradicardias extremas, o tiene pausas sinosales importantes, o bloqueo de alto grado, en ese caso, la indicación es un marcapaso, que lo que va a hacer es prevenir las bradicardias importantes, y de esa forma va a prevenir el síncope. Y en algunos casos, donde el paciente tiene, por ejemplo, miocardiopatía, por ejemplo, dilatada, con baja fracción de eyección, aunque no se haya encontrado, después de estudios con ecocardiograma, con Holter, o estudios electrofisiológicos, cuando no se haya encontrado, puntualmente, la causa del síncope, pero tiene un alto pre-test, el paciente de tener un síncope arritmogénico, por ejemplo, entonces, en esos casos, a veces, se coloca igual un CDI para evitar los episodios de síncopes y de muerte súbitas. Gracias. Gracias. Gracias.